El Plan General de Ordenación Urbana será modificado para permitir la catalogación del Patillas como lugar emblemático de la ciudad. Podrá continuar funcionando como bar sin tener que acometer las reformas a las que obliga la normativa municipal. Se establece que el bar Patillas se mantendrá en las condiciones que presenta en la actualidad, siendo su único uso posible el que tiene actualmente como bar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Universidad de Burgos se ha sumado al proyecto europeo de inclusión de personas con autismo en Europa. Su objetivo es formar a cualquier interesado sobre este trastorno, sea profesional o no. Desde lo más sencillo, desde conocer lo que es el trastorno, lo que implica, que lo explica y continuando con métodos y formas de intervención, análisis de buenas prácticas, de terapias que funcionan. Y una ortopedia de Burgos ha creado la primera mano biónica para un paciente amputado. Verónica González, cuéntanos. Por primera vez esta mano biónica va a permitir al paciente coger los cubiertos de una manera más anatómica para poder comer. Y hoy es el día de UNICEF en Castilla y León Televisión. Un nombre, una vida. Es la nueva campaña que esta organización ha puesto en marcha. Cada año en el mundo mueren dos millones y medio de bebés antes de cumplir el mes de vida. Y Daniel Berzosa sigue compitiendo en el Mundial Cadete de Tenis de Mesa que está jugando en tierras japonesas. En la competición por equipos, el burgalés finalizó en quinta posición. En la prueba individual no ha tenido tanta suerte. Acabó en último lugar. Y mañana las bajas presiones seguirán acompañándonos. Continuará el tiempo inestable y revuelto con lluvias y chubascos por la tarde. Pero más débiles que hoy, las temperaturas subirán y los seguirán haciendo en los próximos días. El Ayuntamiento de Burgos inicia la modificación del plan general que permitirá catalogar a El Patillas como el lugar emblemático de la ciudad. De este modo, se permite que pueda continuar funcionando como bar sin tener que acometer las reformas a las que obliga la normativa municipal para un local antiguo que nunca tuvo licencia de apertura. El Patillas ya no tendrá que echar el cierre definitivo. Una modificación del plan general incluirá a este local dentro de un catálogo de lugares emblemáticos. En caso contrario, las reformas a las que obliga la legislación acabarían con su esencia. En cuanto a accesibilidad, en cuanto a insonorización respecto del local, respecto de los pisos superiores, en fin, el local en sí no podría, digamos, obtener hoy día una licencia. Hoy también se ha iniciado otra modificación del planeamiento que permitirá la construcción de un edificio anexo al Hospital de la Concepción para albergar el archivo histórico. Todos los grupos políticos están de acuerdo, aunque el Partido Socialista reprocha al alcalde que lo utilice con fines electoralistas. Es lo peor que he conocido yo en política y cuidado que he conocido gente mala. La gerencia de Fomento también ha aprobado el acuerdo alcanzado con COPSA para cederle 27 plazas de aparcamiento bajo el albergue de peregrinos durante 45 años. Se hace para compensar a la constructora por las obras de dicho inmueble y un edificio anexo con viviendas sociales. Entonces, Podemos ya anuncia que recurrirá dicho acuerdo. Las viviendas de protección de alquiler se terminan en diciembre de este año, lo van a poder vender ahora como libres y le han creado un muy buen negocio a COPSA porque van a poder vender esas viviendas como libres vinculadas con una plaza de aparcamiento. El Partido Socialista ha propuesto al Ayuntamiento que proceda a limpiar los solares de la calle Embajadores y repercuta esos costes a los propietarios. Y nueva propuesta para la modificación de los recorridos de los autobuses urbanos. El Grupo Socialista plantea que se aproveche la próxima apertura del Puente de las Rebolladas para dotar a la ciudad de una línea cindida. Consistiría en ampliar el recorrido actual de la línea 22, la del boulevard, por la ronda interior, carretera del cementerio, hospital, prolongar hasta Villimar y conectar de nuevo con el boulevard por calle Vitoria y Juan Ramón Jiménez. Creen que la frecuencia no debería superar los 30 minutos para lo que sean necesarios los tres autobuses asignados a esa línea circular. La red que hemos propuesto es una red radial. La red que hemos propuesto en una ciudad alargada es una red radial, que partiendo del centro va a los diferentes radios, barrios de la ciudad. Y esta, en cambio, completaría la línea con una línea circular que evidentemente lo que hace es mejorar, en mi opinión, la movilidad de los autobuses urbanos. Y el alcalde de Burgos ha recibido esta mañana al nuevo jefe de bomberos, Miguel Ángel Extremo. Nacido en Burgos en 1980, es bombero profesional desde el año 2005, e ingeniero técnico de obras públicas y superior de caminos, canales y puertos. Está especializado en áreas como protección civil o gestión de emergencias. En 2014, Extremo tomó posesión en la Comisión de Servicio de la Jefatura del Parque de Bomberos de Palencia y anteriormente ocupó ese mismo puesto en Huesca. La recaudación del impuesto sobre residuos nucleares de Garoña irá destinado a generar riqueza en la zona. Así lo ha garantizado esta mañana la consejera de Economía, Pilar del Olmo. Yo espero que salga esa ley porque va a significar el poder eliminar paulatinamente los residuos radioactivos de la central, porque para eso precisamente se pone el impuesto y sobre todo porque va a permitir reactivar lo que es la economía y el empleo de una zona que por el desmantelamiento de la central se va a quedar también con muchos más desempleados y con mucho menos población. Y los precios subieron un 0,9% en octubre con respecto al mes anterior. Se mantiene así la interanual en el 2,3% según el indicador adelantado publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Este comportamiento se achaca al descenso de los precios de la electricidad frente al aumento que registraron en octubre de 2017, así como a la subida de los precios del gas. Y el fenómeno de la despoblación ha sido el protagonista de las segundas jornadas de Ciudades Intermedias que se ha celebrado esta mañana en Aranda de Duero. Las nuevas tendencias urbanísticas para que el entorno sea más accesible y seguro y cómo lograr que una menor población se convierta en un atractivo para los empresarios son algunos de los temas que se han abordado en Aranda. Una visión que se comparte desde la Junta de Castilla y León que ve en estas ciudades una oportunidad global de futuro. Os agradezco a todos el esfuerzo que habéis realizado. Estamos convencidos de que en el futuro las grandes ciudades tienen costes de oportunidad muy relevantes y ahí emerge la posibilidad de estas ciudades intermedias como catalizadoras de innovación, de oportunidades, de cultura y de servicios al entorno y al territorio y por tanto de crecimiento económico. Bricocentro inaugurará esta tarde sus renovadas instalaciones en Gamonal. La antigua Brico Leal cambia de nombre y adquiere la marca propia de esta franquicia burgalesa que cuenta con 17 tiendas por toda España. La reforma ha supuesto una inversión de 900.000 euros y la creación de 6 puestos de trabajo. Después de 23 años en las naves Plasti Metal, Brico Leal da paso a Bricocentro, el nombre comercial con el que funciona en toda España esta franquicia burgalesa del bricolaje. Tenemos 17 centros por toda España, 7 de ellos en Castilla y León. Era un proceso natural el que nosotros pasásemos a utilizar el nombre común de toda la franquicia. Lo que ocurre es que no habíamos encontrado el momento, por decirlo de alguna forma. Cambio total de imagen potenciando secciones como la de manualidades o el menaje de cocina, pero con el objetivo fundamental de mejorar la atención al cliente. Queremos que los clientes que acudan a Bricocentro no solamente tengan más fácil el poder moverse por la tienda, el poder comprar más cómodamente por todas las secciones, sino que también puedan encontrar el nivel de atención que nosotros estábamos buscando. 3.150 metros cuadrados de sala de ventas cuyas obras se han realizado sin cerrar la tienda, lo que ha complicado todo el proceso. Ha sido un proceso muy complejo porque ha sido un cambio que hemos hecho a tienda abierta, que era aprovechar precisamente para pedir disculpas a todos nuestros clientes y agradecerles su infinita paciencia. La apertura del nuevo Bricocentro Gamonal ha permitido un aumento de la plantilla en seis personas. Hoy es el día de UNICEF en Castilla y León Televisión. Un nombre, una vida es la nueva campaña que esta organización ha puesto en marcha. Cada año en el mundo mueren dos millones y medio de bebés antes de cumplir el mes de vida. Reducir estas cifras cuesta muy poco. Con medidas muy sencillas se puede salvar al 80% de los recién nacidos en riesgo. 7.000 niños al día. Sí, han oído bien. 7.000 bebés como este mueren cada día en el mundo antes de cumplir un mes de vida. Mueren por complicaciones en el parto, por neumonías, por malaria, por sepsis. Sagar respira depresa, tiene neumonía. Un mal diagnóstico sería mortal para él. La mayoría de los fallecimientos de recién nacidos se pueden evitar. Con un euro podemos vacunar a dos niños contra la polio y con dos euros podemos vacunar a cuatro mamás contra el tétanos y evitar así que se transmita a los bebés. Y es que el riesgo depende del país donde se nazca. 46 bebés de cada mil mueren en Pakistán durante los primeros 28 días de vida, mientras que en España la cifra se reduce a dos de cada mil. Muchos niños ni siquiera llegan a tener nombre, porque los papás tienen miedo a que no sobrevivan a esos primeros días de vida y mueren incluso sin tener un nombre. A través de nuestra solidaridad podemos hacer que los nombres se conviertan en vidas y así poner fin a historias como esta. Hay lugares en los que nacer es lo último que se hace antes de morir. Lugares donde madres que van a dar a luz como Mary aceptan la dolorosa realidad de que su hijo morirá en el parto o al poco tiempo de nacer. Por eso muchos padres llegan a la dura conclusión. La Universidad de Burgos se ha sumado al proyecto IPA Plus. Es el programa de inclusión de personas con autismo en Europa. Su objetivo es formar a cualquiera interesado sobre este trastorno, bien sea profesional o no. La iniciativa responde a una falta de especialización. ¿A dónde vamos? ¿A casa de quién? Una persona con autismo debe recibir la atención adecuada en cada momento de su vida. No es lo mismo atender en el momento de la primera infancia, en el momento del crecimiento, en el momento educativo, en el momento de acceso al empleo, en el desarrollo de la vida, en el envejecimiento, en definitiva, en cada etapa de la vida y en cada momento de la vida. Pero hay una falta de formación específica entre los profesionales que trabajan con estas personas. Para paliarla, la UBU se ha sumado al programa IPA Plus. Son cursos distribuidos en dos niveles y que tratarán temas como el reconocimiento de este trastorno o el diseño de planes individuales. Continuando con métodos y formas de intervención, análisis de buenas prácticas, de terapias que funcionan y que se ha contrastado que funcionan. Y en el nivel avanzado iríamos un poco ya a más. Iríamos a una actualización, iríamos a revisar, a coger lo nuevo. En el proyecto colaboran también asociaciones europeas. Está incluido en el programa Erasmus Plus y coordinado por el Instituto Polibienestar de Valencia. En Burgos ya trabajan con ellos. Tenemos un acuerdo y hay una serie de investigadores de la universidad que están formando parte de ese instituto y son profesores de la Universidad de Burgos. Entonces investigan en común, en una línea colaborativa del máximo de interés. Después de una primera fase online, la idea es que los cursillistas entablen relación práctica con diferentes asociaciones de este ámbito. El consejero de Sanidad no se muestra preocupado por las casi 500 plazas que han quedado desiertas tras el último concurso de traslados. Saez Aguado confía en que sea el personal interino, que hasta ahora ocupaba algunos de los puestos a concurso, el que cubra dichas vacantes. No creo que un médico por algo más de salario se desplace a una zona periférica porque seguramente la falta o lo que desincentiva es precisamente su desarrollo profesional. El tener pocos pacientes, el tener pacientes dispersos, tener casi siempre los mismos pacientes. Y una ortopedia de Burgos ha creado la primera mano biónica para un paciente amputado. Un dispositivo que le permite realizar múltiples movimientos y llevar una vida prácticamente normal. Dos semanas se tarda en hacer este prototipo, cuyo precio oscila entre los 40 y los 60.000 euros. El ortoprotesista Daniel Rodríguez crea la primera mano biónica en Burgos. Ya había hecho manos bioeléctricas, pero no con esta tecnología. Una prótesis que tiene ahora un paciente amputado y que le permite hacer múltiples movimientos. Se activa sobre un botón que tiene externamente y por sus electrodos internos, nosotros cuando hacemos una flexión de la mano, la mano abre o cierra. Lo más novedoso de este dispositivo es que ahora su dueño puede flexionar la muñeca y hacer una vida prácticamente normal. Se puede programar hasta 36 posiciones, me acuerdo, que es más o menos entre cuatro aperturas, con un solo movimiento de la mano, por ejemplo, para coger un vaso, para abrir una puerta, para coger el ratón, se puede personalizar. Movimientos que se gestionan también a través de una aplicación. Unos grip chips, que son unos dispositivos que se pegan, por ejemplo, en el coche o en la nevera. Entonces el usuario al acercarse al coche se pone la mano en función coche, sin tocar nada. Esta mano no está al alcance de todos. Su precio oscila entre los 40 y 60.000 euros, aunque algo tan cotidiano como coger los cubiertos para comer puede merecer la pena. El próximo miércoles 7 de noviembre se subirá el telón de la duodécima edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil. Estará abierto al público hasta el 5 de enero, con exposiciones, talleres, espectáculos familiares y encuentros con escritores. Es una cita que espera la influencia de 7.000 personas y 5.000 escolares de 35 centros. Esta nueva edición se compromete con el medio ambiente y girará en torno a los mares y los océanos, convirtiendo al Monasterio de San Juan en un gran salón azul. Se va a transformar en un sugerente mundo submarino, donde allí los niños y los jóvenes podrán leer, podrán escribir, podrán escuchar y podrán disfrutar a través de la lectura. En esta ocasión de peces, buzos, piratas, sirenas, todos ellos serán los protagonistas de este salón. La bailarina Ana Laguna visitó ayer la Escuela Profesional de Danza, que desde el 1 de septiembre lleva su nombre. Junto a ella, varios profesionales compartieron experiencias y visiones sobre este arte. También se detallaron las líneas de trabajo de este curso. Ana Laguna apoyó desde el primer momento la creación de una escuela profesional de danza en una ciudad como Burgos. Yo dije que sí, que es posible porque quiero ayudar con lo poco que he ido aprendiendo en esta vida, ayudar al máximo posible. Por eso este centro lleva desde este curso académico su nombre. Se convierte así en un organismo independiente de la Escuela Profesional de Danza, ubicada en Valladolid. A partir de ahora, desde Burgos se buscará que los alumnos reciban una formación que sea lo más completa posible. Tienen que estar formados, complementar con otras técnicas, con la danza clásica, para formarse y tener esa herramienta que es su cuerpo lo mejor formada posible para estar a disposición de lo que luego se van a encontrar en la realidad. Para encontrar a ese bailarín capaz de adaptarse a cualquier escenario y de emocionar sobre las tablas, se hará hincapié en varios aspectos. El tema de profesores especialistas, la internacionalización de la escuela, la mayor apertura que ya existía, pero la mayor apertura de la escuela a la sociedad burgalesa y a la sociedad de Castilla y León. Para conseguir experiencia escénica, estos alumnos podrán preparar con diferentes profesionales varias coreografías que tendrán su puesta de largo el próximo 29 de mayo en el Fórum Evolución. El ambiente en el Burgos ha mejorado en los últimos días. La llegada de Fernando Estevez y el buen juego mostrado en Las Palmas han levantado el ánimo del vestuario. Las sensaciones del Burgos mejoraron sustancialmente en la visita a Las Palmas. El equipo no consiguió los tres puntos, pero dejó una buena impresión en el artificial del anexo del Estadio de Gran Canaria. Desde dentro del campo, tú lo viste desde fuera, yo creo que fue un partido bastante completo del equipo, en todas las líneas. Al final no recuerdo a lo mejor ningún tiro a puerta de ellos, así siempre recordándolo. Y luego arriba tuvimos unas cuantas ocasiones, dos de ellas creo bastante claras. Y fue un equipo de ellos, un filial que siempre suelen ser equipos dinámicos, que te suelen crear muchas ocasiones, que suelen ser partidos abiertos, yo creo que en ese aspecto lo controlamos bastante bien. Uno de los hombres que peor lo ha pasado ha sido Javi Cantero. El granadino fue descartado por la dirección deportiva en verano y se le indicó la puerta de salida. Finalmente se quedó y ha tenido unos minutos con los que no contaba. Los que jugamos al fútbol podemos tener este tipo de situaciones, como este año me ha tocado a mí, nunca me había tocado que me pasara algo así, pero bueno, al final pues sí, es un verano un poco atípico y tal. Pero bueno, ya al final ha pasado el verano y al final la cosa está yendo un poco mejor de lo que yo esperaba y contento. El próximo domingo a las 12, Javi se medirá a uno de sus exequipos, el Atlético de Madrid B. Y la jornada de tercera nos dejó la única nota positiva de la victoria de la Arandina. Promesas, Atrio Inmobiliaria y Briviesca cayeron ante equipos leoneses de manera especialmente dolorosa para los burebanos. Los pupilos de César Rodríguez cedieron por 3-2 ante el leones en un encuentro marcado por la actuación arbitral. El trencilla dejó con ocho jugadores a los de la Ureba, que a pesar de ello llegaron a establecer la igualada momentáneamente cuando jugaba con dos hombres menos. Y el círculo Big Mat no pudo sorprender al potente Pinceque. Los pupilos de Raúl Zamora plantaron cara durante buena parte del partido y llegaron a contrarrestar la primera ventaja de los aragoneses antes del descanso. En la segunda mitad, el conjunto visitante sacó a relucir su calidad con el balón y su mayor pegada para establecer el 1-4 definitivo que los burgaleses no pudieron recortar ni siquiera cuando emplearon el portero jugador. Y Daniel Berzosa sigue compitiendo en el Mundial Cadete de Tenis de Mesa, que se está jugando en tierras japonesas. En la competición por equipos, el burgalés finalizó en quinta posición con la selección mundial, un año menor que el resto de los participantes. En la prueba individual no ha tenido tanta suerte y acabó la fase de grupos en último lugar tras encajar tres contundentes derrotas por 3-0. En la lucha por las posiciones, entre la 17ª y la 32ª, cayó ante un palista peruano y venció a un jugador francés para acabar en trigésima posición. Y el hubo Colina Clínic afrontó el primer pico de su particular turmalet. La derrota en los campos Pepe Rojo no empañaron la fiesta que vivieron los burgaleses en una de las cunas del rugby nacional. El Universidad de Burgos Colina Clínic escribió una nueva página en su historia. Visitó por primera vez el Pepe Rojo de Valladolid en Liga Heineken. La sensación de fiesta fue la predominante entre los burgaleses. Yo creo que fue una fiesta para nosotros, estuvimos allí, la cordialidad entre las aficiones fue máxima. Al final, yo creo que la partida de rugby es una celebración. Entonces, bueno, otra cosa es que el resultado no fue demasiado abultado. Nuestros fallos fueron muy castigados y bueno, pero si hubiésemos conseguido el último ensayo, con eso nos habíamos venido más contentos que unas castañonas. En lo deportivo, el Quesos entre Pinares fue claramente superior. Su victoria por 64-22 se cimentó en una primera parte en la que aprovecharon a la perfección los errores gualdinegros. Fue más que tuvimos errores, pero claro, tú dales, ten un error contra un equipo de una calidad inferior y no te penaliza tanto como el brazo. Y ahí es donde se nos fueron, fueron 40 puntos en la primera parte. La próxima cita será en San Amaro ante otro equipo vallisoletano, el Silverstone El Salvador. El ambiente será un día más extraordinario. En San Amaro tenemos un ambientazo porque van a venir bastantes de Valladolid. Nosotros les hemos mandado dos citas entradas y ya todos nos han dicho que tenían ya autobuses llenos. El ovalado se pondrá en juego el domingo a las 12 y media. Así terminamos enseguida la previsión del tiempo con Daniel Angulo y a las 12 y media en las 7 todas las noticias de Castilla y León. Que pasen una feliz tarde. Adiós. En la imagen del satélite Meteosat en el canal visible, vemos como hoy la nubosidad era abundante en prácticamente toda la península ibérica. Solo el extremo nordeste se libraba de las nubes y vemos también, distinguimos perfectamente esa banda de nubes que cruzaba de norte a sur y de oeste a este nuestro país. Y otras nubes también compactas entrando por Galicia que han dejado tormentas y chaparrones fuertes en esa zona. Y en el mapa que nos muestra la situación prevista para mañana a mediodía, vemos como el frente que nos está cruzando hoy, que está dejando lluvias, ya mañana estará en el Mediterráneo. Pero seguimos con bajas presiones sobre toda la península ibérica y nuevos frentes, esta vez ocluidos, irán cruzando. Con ello mañana el tiempo será muy inestable y sobre todo mañana en Pirineos donde habrá nevadas importantes y también en el Mediterráneo. Asimismo, otro frente dejará lluvias importantes en el extremo oeste y noroeste. Concretando para nuestra provincia en la jornada de mañana, último día de octubre. En el norte estará nuboso con lluvias y chubascos y las lluvias serán más abundantes en el extremo nordeste. Suben las temperaturas, por fin, al entrar aire más templado. Las máximas mañana por el nordeste sobre los 11-12 grados y las mínimas entre 4 y 6. En el este de la provincia es donde mañana los cielos estarán muy nubosos o cubiertos todo el día y donde las lluvias serán más importantes, especialmente en esta zona durante la tarde. Las temperaturas suben, eso sí, las máximas sobre 11 grados, las mínimas entre 3 y 5. En el centro oeste y noroeste también tendremos cielos nubosos, pero aquí las lluvias serán más débiles, sobre todo hacia el oeste-noroeste. Aquí puede haber chubascos, pero serán ocasionales y, como digo, más bien débiles. Las temperaturas suben mañana las máximas rondando los 10 grados, las mínimas entre 3 y 6. Y por el sur, cielos muy nubosos, con lluvias más destacadas, especialmente durante la mañana, en la zona sureste. Puede haber incluso alguna tormenta en las cercanías de la Sierra de la Demanda. Suben las temperaturas, máximas de 10 grados, mínimas por la sierra entre 2 y 3. Mañana en Burgos continúa el tiempo revuelto e inestable, aunque suben las temperaturas, con máximas ya rondando los 10 grados y las mínimas sobre 3-4 grados. El jueves, día 1, por fin veremos el sol, puede haber algún chubasquillo, poca cosa, y además las temperaturas suben. El viernes seguirán subiendo las temperaturas, aunque con alguna llovizna por la tarde. El sábado una jornada más soleada, con temperaturas por fin agradables.